Bienvenidos a un nuevo video de Noti Vélez y estamos contentos obviamente porque aquí en el sur, en la cancha de Banfield, ganó Vélez y sumó después de la debacle de River 17 de 21 puntos, si no me fallan las cuentas. Así que la verdad que esto nos genera que Vélez se posicione con 18 puntos. Podríamos decir puntero, lamentablemente no entra entre los primeros cuatro porque hay cinco equipos con 18 puntos. Vélez tiene la peor diferencia de gol, pero bueno, podríamos decir que técnicamente igual estamos en la punta del campeonato porque todos los equipos que están punteros tienen 18 puntos, entre ellos Vélez. Exacto, Marian. Bueno, me parece que es buenísimo rescatar que nuevamente Vélez vuelve a sumar de a tres y de visitante. Si bien hay algunas cosas que, por ejemplo, no pudo mantener el arco en cero, ya vamos a ir comentando algo de eso, pero me parece que nuevamente se hace fuerte y puede sacar esta victoria, estos tres puntos acá en el sur con un día que estamos acá muertos de frío. Nos estamos volando, nos movemos todos, se mueve el tripo de nuestros pelos. Perdón por la desprolijidad, pero bueno, estamos en el lugar de los hechos y la verdad que bueno, fue un día que con lluvia nos costó hasta llegar. Pensamos que por ahí se podía suspender el partido por la cantidad de agua que tenía el campo de juego. De hecho se reprogramó 30 minutos para más tarde el inicio del partido. Un poco el agua y estuvieron trabajando muchísimo, pero digo, hablando ya de lo que es el partido, digo, Vélez lo arranca ganando con una gran jugada colectiva que arranca en Aquino para Piscini, para Romero que termina conectando y haciendo el gol. Me parece que Piscini de lo más regularcito, que es el que más intenta, va, trata de ganar, ¿no? Nada, las jugadas o de trascender un poco, ¿no? De lo que es la parte ofensiva. Y déjame decir que también lo manifesté en el último Noti Vélez. Yo lo que noto en Piscini es que está muy bien y ha mejorado mucho desde lo físico. Lo físico, sí. Entonces, bueno, vemos un jugador mucho más completo, con otro esporte, con otras ganas de disputar la pelota. Y, bueno, obviamente que eso al equipo lo beneficia, ¿no? Y hace una dupla con Brian Romero que ya hace muchos años vienen trabajando juntos, se conocen de memoria y al estar los dos bien, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Sí, bueno, buen punto también que el que convierte es Romero. De hecho, Vélez gana 2 a 1 con dos goles de Romero y está buenísimo que él, que tanta actitud, tanto empeño siempre pone, pueda terminar convirtiendo, ¿no? Porque un poco le caíamos a Romero por la falta de gol. Así que me parece que eso también es otro aspecto positivo que podemos sumar. Sí, creo que Vélez, a ver, fue un equipo en el primer tiempo, cuando arrancó ganando, esos primeros 20, 25 minutos, la verdad que fue superior al rival. Después, obviamente, Banfield hace un gol de otro planeta, un golazo. Eso a Vélez le hizo terminar el primer tiempo, la verdad que con mucha preocupación, porque Vélez tuvo un bajón anímico, obviamente, porque fue un baldazo de agua fría, que le repercutió también en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. De hecho, creo que Marchiori hace una tajada espectacular en un tiro libre de Banfield, que después de ese tiro libre, Vélez reaccionó y, bueno, se terminó llevando el partido. Sí, igual no me quiero ir todavía en el primer tiempo con lo que vos marcabas del golazo de Banfield. Alguien me ponía, el arquero no tuvo reacción. Me parece que primero que fue un golazo de Galván, que después se retiró lesionado, pero al margen de eso, me parece que lo importante fue que, ¿por qué me quería quedar en el gol? Porque el gol viene justo por el costado izquierdo de Vélez, que para mí fue de lo más flojo, el lado de Elías Gómez y justamente de Loli Piñeiro, ¿no? Elías Gómez que pierde ahí la pelota, Boussat también tiene implicancia en el gol, porque se tira como a trabar, le queda la pelota al jugador de Banfield, que termina pateando, entonces no logra un despeje completo, ¿no? Y bueno, ya ahí sí pasamos al segundo tiempo, que coincido con lo que vos marcabas, los primeros minutos yo sentía que Vélez en el fondo estaba regalado. Estaba golpeado Vélez. Terrible, terrible. Y si no es por Valentín Gómez, que para mí de la defensa fue el mejor jugador del segundo tiempo, creo que... Levantó mucho en el segundo, Valentín. El sacrificio, pero Vélez muy al límite en defensa. Elías Gómez con esa displicencia que nos tiene acostumbrados, Valentín haciéndose cargo prácticamente de la saga central, y un García que cerró dos, tres veces también ayudando a sus compañeros, porque Vélez en algún momento estaba desbordado porque Banfield iba con sus extremos y tiraba todo, pelotazo al área, centro, 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 rogando que algún cabezazo conectara alguna pelota que, bueno, por suerte Vélez pudo anularla. Exacto, vos decías que Banfield atacaba por las puntas, de hecho justamente los dos jugadores amonestados de Vélez fueron los dos laterales, Elías Gómez y primero había sido justamente Joaquín García. Me anoté muchas cosas, porque también ahí se da, después de esos minutos de zozobra que bien vos marcabas, el técnico hace esa lectura de la baja producción de Piñeiro, y es el primer jugador que saca, y digo, acá hay una incongruencia en las declaraciones. Yo, en Tucumán, le pregunté justamente al técnico si no podían jugar Aquino y Tiago Fernández juntos, y él me explicaba que no lo veía tanto, porque los dos se cierran y son de jugar mucho por el medio. Y acá justamente lo hace ingresar a Tiago Cruz sacando a Piñeiro, es decir, lo puso otra vez de punta, ¿no? Exactamente. Y tuvo alguna jugada. Entonces por eso también me lo marqué, porque bueno, jugaron aproximadamente 12 minutos juntos, porque después en la siguiente ventana de cambios, justamente ingresa, que esto también hay que marcarlo, Santiago Cáceres después de la lesión, con Lenny Lobato, y los que salen justamente son el Chiqui Bouzat, que ya había tenido algunas equivocaciones, me parece que producto del cansancio y del desgaste, y justamente Aquino, ¿sí? Entonces ahí también hace una modificación, porque lo manda otra vez por adentro, por ahí a Tiago, y a Lobato lo abre por punta, ¿no? En el lugar de Piñeiro. Exactamente. Creo que Vélez también pudo reaccionar, después de esa atajada de Marcheri, que la verdad el arquero te salva, necesitábamos un arquero que te salve los partidos, bueno, creo que Marcheri está cumpliendo con ese rol, la verdad que es una pieza fundamental hoy en este equipo, y Vélez, bueno, con un Brian Romero que despachó dos goles, alguien que le costaba mucho convertir, hoy con dos goles le dio la victoria a Vélez, y desde la confianza me parece que, tanto en los puntos como que el delantero empieza a hacer los goles, me parece que son puntos altos, ¿no? Sí. Porque recordemos que Vélez en otro día contra Central le costó generar un montón de veces las situaciones de gol, y bueno, sin embargo, pudo hoy convertir dos goles. Le han convertido a Vélez, es raro que le conviertan como algo que venía manteniendo esa solidez, más allá de jugar siempre al límite en la defensa, pero bueno, termina siendo positivo, y Vélez dentro de todo también viene teniendo suerte, y la suerte dicen que hay que acompañarle, y creo que Vélez lo viene acompañando, porque viene siendo ordenado, y en esas nebulosas que tiene, que las tenía el año pasado, tal vez el año pasado no las resolvía las nebulosas, y hoy vuelve a estar en partido por momento, y bueno, hoy no ganó sobre la hora, pero bueno, hizo el gol faltando 20 minutos. No, pero ¿sabés qué? Me quedo con lo que vos decís, que también lo comparto, y ¿sabés cuál es la diferencia, Mariam? Me parece ahora que también lo marcábamos en el primer tiempo, después del gol, Vélez juega más tranquilo. Sí, es verdad. Está más tranquilo, entonces en esas lagunas donde no genera, y donde todo parece cuesta arriba, por lo menos aguanta, desde la tranquilidad, desde no desesperarse, sabiendo que las cosas van a llegar. Cierre el análisis, al menos desde mi lado, más allá de algún dato de color, para decir que el último cambio, Vélez hizo cuatro cambios, yo pensé que lo podíamos ver un poquito más a vecino, pero bueno, parece que el técnico ahí no va a negociar, no va a aflojar. Ingresó Mamana, justamente Manuel Mamana, que también vino de la lesión, y algo que también suena raro, y acá les pido que me corrijan si me equivoco, pero el técnico rearmó, y en los últimos minutos, viendo que Banfield se venía, puso, dispuso una línea de cinco, porque lo ingresa a Mamana, y el que sale es Francisco Pesín. Para mí, muy inteligente el cambio, decidió meter el defensor, faltaban esos cinco minutos, y ya está, cerremos el partido. Por lo que vos decías, por lo de los centros. Sí, aparte Vélez estaba al límite en la defensa, y Valentín Gómez estaba desbordado. Entonces, bueno, me pareció inteligente, muchas veces hemos sido críticos de los cambios de Quintero, bueno, creo que hoy los ha acertado, y en una semana que ha sido muy difícil para Vélez. Y esta victoria, de alguna forma, en un plantel que anímicamente, por cualquier cosa, se viene abajo. Bueno, esta semana, con las denuncias, que son de público conocimiento, con todo el contexto, de lo que fue esta semana para Vélez, creo que hoy haya ganado, también es una cuota, y un plus extra, que había que dar, y creo que el equipo lo dio. Sí, coincido, María, me parece que es fundamental que Vélez haya reaccionado así, me parece bárbaro que haya ganado de visitante, reforzando también que el grupo, más allá de lo que recién decías vos, de todo el tema externo, y de que se separaron a cuatro, se separó a cuatro futbolistas del plantel, que evidentemente, desde lo anímico, no repercutió, y estos jugadores salieron como a levantar la mano, a decir, acá estamos y bancamos la parada, ¿no? Me parece muy positivo eso también. Así bueno, con las trompetas de Banfield de fondo. Se pusieron a alentar ahora. Con el viento, que la verdad nos volvió loco toda la jornada. Está yendo la hinchada. No saben lo que es esto, bueno, entre el agua, el viento, acá que nos estamos volando. No me puedo acomodar los rumos, no sé ni lo que es el video. Pero bueno, con la alegría, y si se mueve un poco el celular, también sepan disculpar, porque bueno, estamos trabajando en estas condiciones climáticas, pero bueno, la verdad que muy bien aquí en el Estadio Florencio Sola, y bueno, pedirle a la gente que comente, que se suscriba si no está suscripto, y que den me gusta. Busca para hacer trascender, y sobre todo, los leemos, los queremos leer, así que esperamos su comentario, y obviamente, el que no se suscribió todavía, que se suscriba, porque seguimos creciendo. Y nos reencontramos, en cualquier momento, para otro Noti Vélez.